En la noche de ayer se presentaron fuertes vientos huracanados en la ciudad. Según reporte del Dagred, estos vientos registraron una velocidad de hasta 100 km por hora, generando un incidente en parte de la infraestructura de la lombra navideña, específicamente en ocho portones y un poste palmero. Como consecuencia, trajo personas lesionadas, las cuales recibieron atención inmediata en el sitio y fueron trasladadas posteriormente a centros hospitalarios de la ciudad. EPM inmediatamente activó acciones de remoción de esta infraestructura que al día de hoy, a primera hora, se pudo garantizar una zona totalmente segura para los visitantes. Es importante aclarar que en la noche de hoy vamos a encender por última noche de esta edición los alumbrados navideños de EPM.